Hola que tal, bienvenidos a digital noticias. Tenemos noticias con la madre Rebeca del distrito de Moro de Enchimbote. La madre superior a Rebeca Frick de San Vicente de Paúl ha decidido dejar sus tranquilos días para conducir un tractor con el que recorre las calles del distrito de Moro en Chimbote para desinfectarlas y fumigarlas y evitar contagios. Ella y el personal de la Municipalidad de Moro utilizan un potente desinfectante llamado hipoclorito de sodio. La madre Rebeca también adquirió una fumigadora de 1.200 litros de capacidad para reducir la mano de obra. Antes de iniciar su trabajo diario, la religiosa y su personal se encuentran con el padre Raúl Medina Clavijo para orar. Además de desinfectar y fumigar, realizan la tarea de pulverización. Así logran erradicar la presencia de bacterias en las calles. Ella recorre las calles de Mascar, Mancocapac, Independencia, el perímetro de la Plaza de Arma y otras calles. Hasta el momento en el distrito de Moro no se ha presentado ningún caso positivo de infección. Quien conduce este tractor es una monja. Rebeca Frick, superiora de las hermanas de la Misericordia de San Vicente de Pol, sorprendió al iniciar la desinfección del distrito de Moro. Para prevenir el coronavirus, recorrió las calles esparciendo hipoclorito de sodio. Luego de haberte presentado esta noticia, ¿qué opinas de la actitud de la madre Rebeca en conducir un tractor y fumigar las calles de Chimbote? Puedes ir dejándonos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda que nosotros elegimos comentarios para leerlos al final del vídeo. Ya para finalizar te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo, ninguna noticia y estar siempre informado. Y si ya lo estás, muchas gracias por suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!